Hola, bienvenidos. Esto es El Arte del Tarot. El día de hoy tenemos un nuevo interactivo. En esta ocasión vamos a preguntar qué siente por ti tu persona especial. Vamos a tratar de indagar en sus sentimientos, ver si es amor verdadero, romance, pasión, deseo, obsesión. ¿Qué es lo que siente por ti tu persona especial? Y como siempre les digo, esto es un general, así que quédate con aquello que resuena en tu interior porque es ahí donde están todas las respuestas. Y lo demás, déjaselo a otra persona que necesite escuchar el resto del mensaje. Vamos a tratar de hacer una respiración lenta, profunda y pausada para tratar de calmar nuestra mente, calmar nuestro corazón, para hacer silencio en la mente y silencio en el corazón. Ahora, visualiza a esa persona por la cual tú quieras preguntar, visualízale de la forma más completa posible. Casi como si le quisieras materializar. Pregúntale a esta persona, ¿qué sientes por mí? Te voy a dejar estas dos opciones. Elige aquella que primero llame tu atención. Te dejo unos segundos. Perfecto, comenzamos entonces con esta opción. Vamos a ver qué siente por ti. Vamos a dejar esta luz para que nos guíe. ¿Qué siente por ti? ¿Qué siente? ¿Qué siente? ¿Qué siente? ¿Qué siente? Pues mira, yo creo que aquí hay de todo y creo que es muy positivo. Por un lado, yo puedo decirte que esta persona siente amor verdadero. Amor verdadero en el cual hay total transparencia de los sentimientos. Esta persona sí te ha dicho que te ama, es cierto. Esta persona te ama. Además de esto, veo mucha alegría cuando están juntos o cuando piensa en ti o por los momentos del pasado en los cuales estuvieron juntos. Veo felicidad, veo risas, veo complicidad. Todas esas cosas que hacen que uno quiera estar con otra persona constantemente. Veo que esta persona siente que puede disfrutar la vida estando contigo. Que tú vienes a traerle calidez, vienes a traerle luz, vienes a traerle felicidad, alegría a esta persona. Y hay ese sentimiento de que ha valido la pena, ¿no? A pesar de todo lo que ha ocurrido, ha valido la pena encontrarte, conocerte, el poder tener una convivencia contigo. Además de esto, veo amor pasional, ¿sí? Por un lado, el amor, ¿no? El amor como tal. Por otro lado, el amor sensual o el amor pasional. De hecho, aquí me aparecen los dos. Me sale la emperatriz, el emperador. Entonces, es claro que son muy compatibles. Entonces, hay una gran atracción entre ustedes, una gran química. Les gusta estar uno con el otro. Les gusta la magia, las sensaciones, el amor, el romance, la pasión. Porque aquí también hay pasión. Yo creo que hay lo que tiene que haber en una relación de pareja, ¿sí? O en alguien que queremos como relación de pareja. Porque tenemos el amor desinteresado, el amor incondicional, la alegría, la chispa, la luz, la calidez. Pero por otro lado, tenemos también el deseo, la atracción, el romance, la pasión. Entonces, es una relación muy completa. O vaya, los sentimientos son muy completos y son positivos. Sin embargo, creo que también hay un sentimiento que tiene que ver con la sorpresa, el asombro, el no sé qué va a pasar entre nosotros. No sé cómo vamos a estar en un futuro. Hay una, ¿cómo se llamaría esa sensación o ese sentimiento de estar siempre a la expectativa de qué es lo que va a pasar más adelante? Voy a continuar, voy a sacarte más cartas. Siente deseo de protegerte, siente deseos de cuidar, de dar, de aportar, de que le mires como alguien que ha logrado cosas. Hay deseo, pero también hay un deseo de respeto. Es decir, esta persona quiere que le admires, le gusta que lo admires y esta persona te admira mucho también. Ahora, los dos son personas muy atractivas hacia los demás. Entonces, me da esa sensación de que siente que quedarse contigo es como haberle ganado a los demás. Es como haberse quedado con quien todos desean o con quien todos quisieran estar. O simplemente es una victoria ante la vida, pero hay esa sensación de victoria al momento de que se quedasen ustedes juntos. Es como esa sensación de victoria, de se logró, se pudo. No sé, digo, habrá que ver por qué piensa esto o siente esto esta persona. También, es que me vienen, me vienen, me vienen estas imágenes. También creo que esta persona siente celos. Y esto tiene que ver con lo anterior, porque es como si hubiese competencia. Si esta persona siente celos, puede ser muy posesivo y le gusta tener el control, le gusta tener el poder, el mando. De ahí el que quiera que le admires. Te considera su igual, es por eso que le gustas tanto. Porque con otras personas con quienes ha estado, nunca les ha considerado su igual, pero a ti sí. Sin embargo, eso hace que esta persona sienta que tiene que competir. O que otras personas se te acercan y de ahí los celos y la posesividad. Entonces, esta persona siente celos también. Es un amor también muy pasional, muy marcado por la pasión. Mira cuál es la primera carta que nos aparece. Esta. Entonces, al momento en el que a mí se me aparece esta carta, la carta del 2 de copas. Si vemos lo que ya tenemos acá, pues me están hablando de que también hay un romance, hay una afinidad a nivel almas. Es decir, esta persona siente que ustedes son como almas gemelas. Como personas que tenían que conocerse, que tenían que venir a encontrarse, ¿no? Y finalmente hay una sensación o un sentimiento, más que una sensación, de te he encontrado porque el destino así quiso. El destino quiso que nos encontráramos. El destino ha querido que nos conociéramos porque somos almas gemelas. Porque teníamos que conocer el amor verdadero. Entonces, hay un sentimiento de destino aquí. Ojo, porque el sentimiento del destino se vincula con el no sé qué va a pasar mañana también. Porque así como la vida nos ha permitido encontrarnos, a veces el destino gira, ¿no? Esta rueda gira y suceden cosas que hacen que las parejas se alejen. Pero lo que yo veo aquí es romance, es amor de pareja, es afinidad a nivel alma. Y es un amor verdadero. Hay celos, como ya bien lo mencioné. Hay celos, hay desconfianza. Hay esta sensación de quiero saberlo todo, quiero saber con quién estás, quiero saber con quién hablas, por qué hablas, de qué tienes que hablar, qué tienes que hacer. Y al mismo tiempo de que están esos celos, esa desconfianza, hay un no sé cómo decirte esas cosas. Entonces, en lugar de que esto, estas inseguridades, esta persona te los haga saber bien, maduramente, puede que a veces no tenga esa madurez para decirte esas cosas y te lo diga mal o no te lo diga. Y prefiera mejor espiarte y enojarse luego porque al final, pues nunca hubo comunicación. Entonces, bueno, si estamos hablando de sentimientos, yo diría que siente desconfianza. Le acechan las dudas acerca del futuro de la relación. ¿Qué va a pasar después? ¿Podremos estar juntos? ¿Esto tiene sentido? ¿Estamos haciendo lo correcto? Hay muchas, muchas dudas que en ocasiones no lo dejan en paso, no le dejan dormir bien. Esta persona a veces piensa demasiado, sobrepiensa demasiado. Siente que tú eres una oportunidad de oro que no puede y que no debe dejar ir. No debe dejar ir esta oportunidad contigo. No quiere desaprovechar esa oportunidad. Pero siente que el miedo en ocasiones ha hecho eso. Eso, precisamente, siente que ha perdido una oportunidad contigo. Que los dos, no es como que siente que solamente él o ella lo han perdido. Siente que los dos lo perdieron. Porque los sentimientos, el amor, la afinidad, el encuentro, es algo que sintieron los dos. Y esta persona lo sabe. Entonces, el dolor de esta pérdida de la oportunidad sabe que no solamente es de él o ella, sino que también tú sientes eso, que los dos perdieron, que al final los dos pueden llegar a sentir esa derrota ante lo que haya pasado. Digo, no sé, a lo mejor no todos han terminado o se han alejado de su persona especial, pero una parte de quienes me están escuchando, sí, y me lo están diciendo. Entonces, pues bueno, eso es lo que yo les tengo que compartir. Esta persona quiere una oportunidad más. Quiere una oportunidad más. Quiere ver si hay posibilidades de que pueda darse algo entre ustedes todavía. De que les quede una oportunidad, de que el destino sea favorable. Y les dé otra oportunidad. Está esperando que vuelva a dar una vuelta, que vuelva a girar. Si cuando te conoció estuvo arriba, cuando algo sucedió entre ustedes, es como si hubiesen estado abajo, pero sabe que siempre está girando. Entonces, está esperando la posibilidad de una nueva oportunidad. Y en el mientras tanto, no la está pasando muy bien. Y está espiando, está tratando de saber, se está guardando sus pensamientos respecto a ti y respecto a lo que haya pasado, respecto a la relación. Y por las noches piensa y le da vueltas. Y a veces es pesimista respecto al futuro. ¿Por qué? Porque sabe que mucho de lo que va a pasar más adelante no depende de lo que él o ella vayan a hacer, sino que depende del destino. Y es ahí donde les digo, esa expectativa, ese asombro, ese no saber qué va a pasar en un futuro, esa falta de control, ¿no? En esas áreas de la vida donde no se pueden controlar las cosas. Y hablando de control, me parece como un rey de espadas. Y el rey de espadas, pues, es alguien que le gusta controlarlo todo, ¿sí? Le gusta tener el control. Le gusta que las cosas se hagan a su manera porque piensa que solamente él o ella saben cómo se tienen que hacer las cosas. Es alguien muy racional, es alguien que piensa demasiado y que cuando el rey de espadas no está bien aspectado, pues nos puede dar a alguien que el pensar y pensar y pensar no es lo mismo que razonar, ¿sí? Es una persona muy mental, entonces por eso puede crearse caos y laberintos en su mente y no encontrar una solución y darle vueltas y vueltas y vueltas. Es alguien que puede controlar muy bien sus emociones, entonces controlar en el sentido de que sabe que a lo mejor tú estás esperando algo más emocional, que vaya y te diga, y esta persona no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque le gusta mantener todo bajo control y en eso también están las emociones, en eso también están sus pensamientos, pero no se puede controlar algo por siempre, entonces es ahí cuando luego llegan días en los que esta persona no puede dormir, se la pasa pensando en ustedes, en lo que pasó, en lo que podría pasar más adelante, en las oportunidades perdidas, en las peleas, en lo que se han dicho, lo que no se dijeron, en la pérdida, en la sensación del miedo de no volver a tener la oportunidad o no volver a recuperar la oportunidad que se les había dado en un principio. En fin, si se fijan, son pensamientos, pues, tristes, ¿verdad? Son pensamientos que obviamente a cualquiera le van a generar ansiedad. Sin embargo, no estamos ante una persona débil y no estamos ante alguien que no va a saber cómo resolver esto, estamos ante alguien con mucha fortaleza, sobre todo con mucha fortaleza mental, cuando lo sabe usar a su favor, y estamos ante alguien que está siempre pensando hacia el futuro. Si esta persona no vive del pasado, no quiere vivir en el pasado, siempre está proyectando hacia lo que puede venir más adelante, haciendo planes, así que no estamos ante alguien que vaya a rendirse o a vivir en la melancolía, no, no, no. Estamos ante alguien que puede estar haciendo una estrategia para aquello que desea tener en su vida más adelante. Bueno, voy a darles una lectura de una carta oracular. La carta oracular para ustedes es muy interesante, es un poco fuerte también, y es la carta de no bebas de ese veneno. Esta carta, cuando nos aparece como oráculo, creo que es muy directa, porque nos está diciendo, tú ya sabes aquellas cosas que no son buenas para ti, tú ya sabes qué es lo que no te hace bien, entonces no sigas haciendo eso que te lastima, que te hace daño, que te pone mal, que te pone triste, que te enoja, que te genera emociones que no son nada positivas para ti o que te hace hacer cosas que no son buenas para ti. evita aquello que sabes que no es bueno para ti, porque tú ya lo sabes, entonces no sigas bebiendo de ese veneno, sea cual sea en el área de tu vida que sea que necesites escuchar esto, a lo mejor no solamente es en relación a esta persona, a lo mejor es en el trabajo, en relación a la familia, en relación a los amigos, no lo sé, pero no sigas bebiendo de ese veneno, tú ya sabes cuál es, sabes qué es lo que es bueno para ti, lo que no, entonces no lo hagas. Esta es la carta de oráculo para ustedes, déjenme ahí en comentarios qué les ha parecido, si resonó con ustedes, si quieren a lo mejor sugerir algún interactivo, lo que ustedes me quieran comentar, yo voy a estar leyendo y reaccionando a todos sus comentarios, si les ha gustado, pues suscríbanse, denle like y también activen las notificaciones para que no se pierdan ningún video, si les es posible, compártanlo para que sigamos creciendo como comunidad y voy a continuar con la opción número 2, hasta luego, que estén muy bien. Bienvenidos a la opción número 2, vamos a comenzar con ustedes, vamos a preguntar qué siente, qué siente tu persona especial. Vamos a comenzar con ustedes, 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 Curioso, porque me salieron dos cartas, este y esta, que me salieron en la opción anterior, entonces creo que hay un mensaje general para todos los que están escuchando este interactivo, y es el que confíes en el destino, confía en los tiempos, confía en que en algún momento todo va a tener sentido para ti, vas a encontrar eso, vas a encontrar sentido a todo lo que haya pasado, este mensaje es para las dos opciones, lo voy a dejar en comentarios porque la opción número uno tal vez se va a quedar sin este mensaje, así que lo dejaré en comentarios, voy a continuar con la opción número dos, y aquí para ustedes, ¿qué siente? ¿qué siente por ti? Yo creo que hay un sentimiento, y a lo mejor va a escucharse parecido al anterior, pero no, porque aquí hay otros elementos que me llevan por otra parte, pero hay también eso, una sensación de destino, de teníamos que conocernos, teníamos que encontrarnos, el destino nos ha unido, teníamos que aparecer en la vida del otro, llegaste mágicamente, sin embargo, mágicamente puedes llegar a irte también, ¿no? O sea, hay ese sentimiento de destino, de que estaban destinados a conocerse, pero también hay ese sentimiento de sorpresa, ¿sí? De estar a la expectativa, de no saber qué va a pasar más adelante, de estar ante fuerzas que no se pueden controlar, que no podemos decidir por completo, entonces hay un sentimiento de estar a la expectativa de lo que vaya a pasar, y hay un sentimiento de no poder controlar lo que sucede entre ustedes dos, o cómo les gustaría que la relación se diera. Ahora, también aquí, yo creo que a esta persona le hace sentir que por fin ha encontrado una persona con quien puede complementarse, ha encontrado una persona que le puede hacer querer detenerse, parar, el estilo de vida que llevaba antes de conocerte a ti, entonces podemos hablar de una persona que a lo mejor nunca había querido tener una relación, o una persona que a lo mejor estaba mucho en movimiento, no quería establecerse, pero el conocerte a ti, las pláticas, porque aquí tengo mucho una energía tanto sagitariana como ariana, no quiere decir que esta persona tenga que serlo, pero sí que está una energía muy presente, es esas pláticas, esa conversación, esa filosofía, hablar de la vida, hablar de lo que esperan de la vida, lo que les gusta de la vida, de su espiritualidad, todo ese tipo de cosas esta persona pudieron haber hecho que quisiera quedarse, que quisiera cambiar su estilo de vida, hacer ese cambio. Ahora veo a alguien que también es alguien muy competitivo, competitiva, hay mucha posesividad aquí, una persona que a lo mejor le va a costar mucho trabajo, a lo mejor pedirte una disculpa, venir y decirte que se ha equivocado, ese tipo de cosas le van a costar mucho, y aquí puede haber una distancia debido a actitudes, a terquedad, a obstinación, habrá que trabajar mucho eso, pero yo creo que siente a modo general que encontró la persona con quien quiere pasar su vida, una persona a quien quiere seguir conociendo, que siente profundidad, que siente complementación, y que siente pasión también, deseo, atracción, y ese querer poseerte, o sea, el querer tenerte, también está muy marcado acá, pero también creo que puede haber un sentimiento de soledad, sí, creo que puede haber un sentimiento de tengo que alejarme, quiero estar solo o sola, quiero pensar, necesito pensar, necesito estar lejos, necesito silencio, entonces podemos estar ante alguien que puede haber cortado la comunicación, no escribe, no llama, no atiende tus mensajes tampoco, una persona que se aleja y que a lo mejor no ha sabido nada de esa persona, ahora habría que ver por qué pasó esto, por qué si siente todo eso tan bonito, es alguien que cree que independientemente de eso, es mejor alejarse, y aquí es donde yo veo que puede haber dos cosas, por un lado, que sea una persona que tiene una vida, una vida hecha, una vida donde tiene muchas responsabilidades, donde otros dependen de él, pero no necesariamente de trabajo, sino como una guía o moralmente, aquí podemos estar hablando de alguien que puede estar tratando de llevar una doble vida, no, o que tú formes parte de algo que debe ser una doble vida, no sé, es como si esta persona creyera que lo correcto es seguir manteniendo una imagen ante los demás, también creo que puede ser alguien que haya, se haya alejado por objetivos, por metas, por ambiciones personales, porque yo quiero alcanzar esto, yo quiero lograr esto, yo quiero tener este logro en mi vida, tener este objetivo que me planteé, no sé, hace tiempo, entonces estamos ante una persona que puede estarle dando prioridad, ojo, a la moral, el que van a pensar, o una persona que le está dando prioridad a los objetivos personales, como a la búsqueda de alcanzar metas, y que estén dejando en segundo plano los sentimientos, que son sentimientos profundos, pero que finalmente pueden estar quedando en segundo o tercer plano para esta persona, y por qué me voy por esto, este lado, porque a pesar de todo esto que yo veo, digo, esto es una lectura general, a lo mejor no todos los que están viendo este interactivo están separados, pero aquí me marca que hay una distancia, que ha habido un alejamiento, que puede haberse enfriado un poco la relación, y que podemos estar ante una persona que con mucho dolor se alejó un poco, o un mucho, sin embargo es alguien que tiene sentimientos por ti, es alguien que quiere decirte lo que siente, se quedó con muchas cosas guardadas, no te ha dicho cómo se sentía, es alguien que aquí yo veo a alguien enamorado, si, es alguien que está enamorado, es una persona que quiere hablarte de amor, que quiere decirte lo que ha significado, lo que ha sentido por ti, veo muchos sentimientos, pero también veo muchas decisiones importantes, es decir, qué hago, qué hago, estoy valorando mis opciones, mis alternativas, aquí viene porque les dije, estamos ante alguien que pudo haberse alejado por, y aquí lo tengo, qué hago, le doy importancia al amor, al romance, a mis sentimientos, o aprovecho esta oportunidad, una oportunidad que tiene que ver con profesión, con dinero, con objetivos personales, pero creo que está involucrado aquí el dinero, así que puede ser un objetivo profesional, ¿verdad? Finalmente, pues van de la mano, proyectos, inversiones, entonces esta persona ha valorado, ha valorado, qué hago, qué hago, le hablo de lo que siento, o me voy y aprovecho esta oportunidad. Es que me está saliendo muy parecido a la opción anterior, ¿eh? Porque esta cartita de acá también me salió allá, y esta también, y quiero que veas esta carta. Esta carta es el 2 de copas, y es una carta que nos habla de que no solamente hay una relación profunda a un nivel espiritual, sino que también a un nivel romántico, amor, romance, afinidad a nivel de almas. Entonces, yo creo que sí, que aquí hay sentimientos de amor, obviamente hay sentimientos de amor, entonces tengo a este caballero de copas que quiere hablar de lo que siente, que quiere decirle a su amor todo lo que ha significado, todo lo que hay en su corazón. Pero, de nuevo me vuelve a poner en medio, ¿no? Si se fijan, me vuelve a poner en medio las decisiones que tomamos. La persona por la que tú me preguntas, no la ha pasado tan bien, ¿eh? Ha estado envuelto o envuelta como en... No son problemas, es como un camino donde hay muchos obstáculos, y esta persona ha tenido que ir saltando cada uno, ¿no? Pasando cada uno de estos obstáculos. Esta persona es alguien que siente cansancio, siente mucho cansancio. Y estamos hablando de ti, entonces, se siente cansado o cansada. Quisiera una oportunidad contigo, una oportunidad de algo contigo. No me atrevo a decir en algo específico, pero está relacionado contigo, una oportunidad. Pero siente mucho cansancio, como si la vida les alejara siempre, ¿no? Como si la vida siempre le hubiese puesto obstáculos o le desviara de su camino, o esta persona se desviara. Y en ese desvío le han pasado una cosa tras otra, tras otra. Y hay un cansancio en esta persona, hay un agotamiento. Aquí también hay un sentimiento de traición. Hay un sentimiento de traición, se siente traicionado o traicionada. Siente que las decisiones que se tomaron, que fueron decisiones prácticas y materialistas, le dolieron y le traicionaron y le hicieron sentir en el suelo. Ahora, aquí no me están hablando solamente de sus decisiones, sino que me están hablando de tus decisiones también. Decisiones que tú tomaste que le dolieron. Y decisiones en las cuales también pudo haber estado el elegir aquello que era más práctico, aquello que era más cómodo o aquello que te daba más estabilidad en su momento. Esto no es para todos, es solamente para algunas personas que están viendo esta opción. Pero, ojo, porque aquí hay un sentimiento de me hizo, me dolió, no hizo, porque hizo siempre a mí, otra más, cosas así, ¿no? Como que ya había pasado antes alguna traición, y entonces algo sucede acá, que es como que el poder autoafirmarse que siempre le va mal, siempre le traicionan, siempre algo, ¿no? Entonces esta persona, pues bueno, se levanta, sigue adelante, sigue buscando lograr sus metas, sus propósitos, se cansa, se cansa. Porque además siente que la relación de ustedes tendrían personas que estarían en contra, muchas personas, siente que estar en una relación contigo es difícil ya de por sí, y segundo, va a ser más difícil porque, pues algunas personas no van a estar de acuerdo. Entonces van a tener que luchar contra otras personas, y eso también es cansado. Entonces hay cansancio previo, y habrá cansancio en el mientras tanto. Esto es lo que esta persona cree, no quiere decir que así vaya a ser, ¿verdad? A lo mejor valdría la pena eso. Pero esta persona en este momento es solamente lo que alcanza a ver. Espero haber sido clara en esta opción, en cuanto a los sentimientos de esta persona, a las dudas de esta persona, los reproches de esta persona hacia ti. Y ojo, porque si se sintió herida o herido por ti, es alguien que no es rencoroso o rencorosa, así que debe ser el mal ni nada, pero que va a querer a lo mejor mostrarse ante ti como con arrogancia. Si, como que no le veas que ha caído, como que no le veas que le ha dolido, cosas así. Pero no tiene malos sentimientos esta persona, no busca hacerte un daño, un mal, solamente que creo que se tomaron decisiones difíciles. Vamos a la carta de oráculo. Esta carta puede aplicar para esto, puede aplicar para otra área de tu vida. La carta de oráculo para ti es no puedes vivir en el ayer. Esta es tu carta de oráculo, no puedes vivir en el ayer. No puedes volver atrás. Tienes que permanecer en el presente. Cuando nos aparece esta carta, yo les decía en un principio que me daba esa sensación de que aquí había habido una separación. Entonces, si es así y si en un pasado hubo mucho amor, muchos sentimientos, la sensación del destino inminente que hizo que se conocieran, puede hacer o puede volver muy tentador el querer vivir en los recuerdos o el querer vivir de los recuerdos. Y aquí lo que te están diciendo es, además, si ocurrió algo doloroso que esta persona haya considerado como una traición, no puedes vivir en el ayer. El ayer ya fue, ya pasó, sucedió. A lo mejor hay secuelas, consecuencias de ese ayer, pero esos momentos ya no existen. No puedes volver atrás, no puedes corregirlo inclusive. Lo que puedes hacer es estar presente aquí y ahora para que ahora sí puedas hacer cambios en tu vida. Que el mirar atrás sirva exclusivamente para conocerte a ti mismo o a ti misma y para poder corregirte, para poder, como se dice, no es reparar, pero bueno, corregir tu camino, redirigirte inclusive. Estar más presente te va a ayudar también a vivir en más alegría, porque estar volviendo al pasado trae depresión. Entonces, estar presente aquí y ahora, disfrutar la vida con todos tus sentidos, con tu conciencia, como se dice, plena del momento, te va a permitir vivir más relajada, más alegre, más agradecida. Y esto va a traer una infinidad de bendiciones a tu vida que no te va a quedar de otra más que repartirlas con los demás, compartirlas con los demás, darte a los demás. Y eso te va a traer mucha alegría y mucha felicidad, sobre todo si estás atravesando por una depresión, por ciertas tristezas que están relacionadas con el ayer, con el pasado. Bueno, voy a dejarlo hasta acá. Escríbanme en comentarios qué les ha parecido. Si les ha gustado, ha resonado con ustedes. Lo que me quieran comentar, voy a estar leyendo y reaccionando a todos sus comentarios. Si les ha gustado, regálenme un like, suscríbanse, activen las notificaciones para que no se pierdan ningún otro interactivo. Si pueden, compártanlo con los demás para que esta comunidad siga creciendo. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias y mucha luz para todos.